Hola que tal amigos, bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y de antemano quiero disculparme con todos ustedes por mi ausencia estos días como lo estuve mencionando en nuestro grupo de Telegram, hace dos semanas me agarró una gripa de estas bien poderosas que me mandó a la cama la primera semana y la segunda me dejó prácticamente sin voz ya estoy recuperando la voz poco a poco, no estoy al 100% pero a pesar de eso quise grabar este video para compartirles mi análisis sobre las razones detrás de este último salto cripto de esta semana que estuvo moviendo un poco el mercado medio aburrido y que esperar entonces para los próximos días luego de este salto y finalmente me gustaría hablarles de tres criptomonedas que estoy viendo muy interesantes por estos días recuerda que si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía, comencemos arranquemos por los aspectos positivos de este salto, si analizamos la capitalización del mercado en una sola semana pues podemos ver que creció prácticamente 25 mil millones de dólares en su capitalización es decir, pasó de los 150 mil millones de dólares a los actuales 175 mil, 176 mil millones de dólares aproximadamente además si lo vemos la gráfica en tres meses y si trazáramos por ejemplo una línea imaginaria desde febrero de este año pues prácticamente vemos como ha tenido un crecimiento, ha venido recuperándose poco a poco y este aumento pues obviamente también del volumen ha servido como un cultivo este volumen acá que vemos pues ha servido también como un cultivo para potencializar aún más los efectos iniciales que vimos que sucedieron el lunes de esta semana incluso si analizamos el mercado excluyendo en este caso pues el Bitcoin también hay muy buenas noticias ya que vemos como precisamente pasó de los 73 mil millones a los actuales 87 mil millones de dólares en menos de dos días entonces lo más positivo de todo esto es que precisamente se ha venido consolidando como ven pues no ha digamos no ha caído a los mismos niveles iniciales y esto pues muestra que precisamente hay entonces un grado de consolidación además en los últimos tres meses pues precisamente también este mercado ha tenido un crecimiento sostenido lo cual pues obviamente también es muy positivo y adentrándonos entonces a las criptomonedas o lo que ha estado pasando esta semana pues las noticias son positivas vemos como el Bitcoin en una semana ha crecido casi un 23% Bitcoin Cash ha tenido un comportamiento increíble ha crecido casi 74% también por ejemplo para ver solamente el top 20 Bitcoin Sbet ha crecido un 30% Dash que ahorita vamos a hablar también sobre Dash casi un 36% NIO ha crecido un 36% y en la última en el top 20 que es Bitcoin Diamond ha crecido un 365% entonces sólo por comparar sólo para revisar el top 20 pues claramente han sido excelentes noticias las que han tenido el comportamiento del mercado cripto en los últimos días ahora veamos qué está pasando con el Bitcoin para que entendamos lo que pasó precisamente esta semana porque pues yo sé que muchos he estado especulando sobre los motivos de este salto del mercado pero mi análisis es el siguiente y en realidad es muy sencillo como yo les he comentado en anteriores ocasiones dado el dominio del mercado del Bitcoin que pues en la actualidad es prácticamente del 50% como puedes darte cuenta acá en esta gráfica pues todo lo que pase precisamente con el Bitcoin termina afectando a todo el mercado entonces primero no creo que este salto sea como digamos una señal ya de esa tendencia alcista sostenida que nos lleve a los no sé a los 20 mil dólares que pues muchas personas han estado especulando yo creo que esto se debe más a otra manipulación del mercado que si lo vemos desde el lado de los shorts pues precisamente comienza con esta estrategia que se llama squeeze out en la que prácticamente es como una salida masiva del mercado de futuros que claramente pues dejó en este caso pues a muchas personas afectadas porque pues si lo vemos digamos en velas de precisamente el 2 de abril que fue cuando hubo este gran salto pues vemos como tuvo toda esta gran caída que incluso vemos como cayó a los niveles de los 17 mil 500 unidades aproximadamente que nos muestra pues esta mecha aquí evidentemente que muestra que básicamente fue como esa estrategia que se llama pump and dump de las ballenas en donde pues le apuestan muchísimo ya que si lo vemos acá luego en las mechas posteriormente pues vemos como obviamente inflan artificialmente la moneda o en este caso ese activo dejan a muchas personas pues obviamente también tratando de entrar por el FOMO y luego terminan saliendo pues afectando a muchas personas ya que obviamente esa no fue en realidad la valoración final del activo en este caso pues del bitcoin al mismo tiempo mucho de este volumen que salía pues de los shorts como les venía mencionando entraba al bitcoin para inflar pues nuevamente la moneda y alcanzó entonces a llegar a estos niveles de los 5300 dólares que es básicamente esta mecha que les venía mencionando como pues artificialmente la inflan y supongo que pues muchas personas por ese FOMO pues estuvieron comprando a estos niveles de los 5300 dólares y ahora pues deben estarse lamentando porque pues como no se trató de un crecimiento orgánico pues se desinfló esta espuma y ahora mismo pues estamos en estos niveles más o menos de los 5000 dólares es decir hubo una pérdida ahí de valoración de 300 dólares aproximadamente ¿qué pienso que va a pasar con el bitcoin en los próximos días? creo que el bitcoin tiene más probabilidades de tener correcciones yo diría más o menos en los niveles de los 4300 dólares que es esta línea blanca que ves acá que coincide precisamente con la línea de EMA esta línea roja que ves acá de los 16 días primero porque su volumen de mercado luego este gran salto que tuvo pues volvió a sus niveles iniciales entonces vemos como prácticamente en estos momentos estamos en los mismos niveles de volúmenes que teníamos la semana pasada pues mostrando que claramente todo esto se debió a una manipulación de algoritmos de robots o bueno de ballenas que desde el mercado de los shorts pues estuvieron precisamente sacando ese dinero y luego trayéndolo entonces aquí al mercado del bitcoin haciendo esta estrategia de pump and dump para obtener ganancias con la valoración pero que ya luego pues estuvieron saliendo nuevamente de este mercado y la prueba más concluyente de esto es que precisamente el volumen del mercado digamos el volumen transado en el 2 de abril fue de 54 mil bitcoins como puedes darte cuenta en la parte superior en la parte de volumen versus a lo que se ha estado transando hoy que son sólo 10 mil bitcoins entonces claramente hay una desproporción y pues esto muestra precisamente lo que lo que está en estos momentos el tamaño del mercado cripto que continúa perdón el tamaño del mercado del bitcoin que continúa siendo muy pequeño y susceptible de cualquier tipo de manipulación además si comparamos el actual comportamiento con lo que pasó en abril del año pasado vamos rápidamente acá abril podemos ver acá en este punto podemos ver que es en realidad este salto es muy similar y es que vemos que luego que tuvimos digamos este salto acá tuvimos un unos días de consolidación luego un día unos días de crecimiento pero luego esto fue prácticamente como ese comienzo de esa tendencia bajista que pues ya todos conocimos que sucedió a lo largo del 2018 y si lo comparamos con julio del 2015 que creo que nos muestra condiciones muy similares a las actuales del bitcoin en donde tuvimos pues este salto acá como puedes darte cuenta luego digamos de unos días de estabilización en el precio luego tuvo este crecimiento pero posteriormente tuvo este gran nivel de corrección que sirvió como corrección para lo que posteriormente fue pues este crecimiento sostenido que tuvo la moneda pues que ya luego todo el mundo conoció algo que quiero aclarar aquí es que el comportamiento histórico no nos sirve para predecir un precio futuro pero si nos puede indicar las probabilidades que una tendencia previa de acuerdo digamos a unas condiciones similares del mercado pues podrían ocurrir en un momento determinado eso pasa tanto en activos como en personas es decir sólo para dar un ejemplo si tú eres una persona que ha tenido muchos accidentes de tráfico previamente pues muy seguramente tu seguro del carro va a ser mucho más alto va a ser mucho más caro ya que pues tienes más probabilidades de volver a tener un accidente por eso creo que el bitcoin de hoy está mucho más similar a lo que ya se vivió en el 2015 donde luego pues de unos meses precisamente de tendencia bajista que todo el mundo ha conocido desde el 2018 que hemos tenido ahora ya empieza a tener como un ligero a una ligera recuperación pero lo que sí considero es que antes de ese crecimiento sostenido que podría tener la moneda creo que vamos a tener al menos una corrección de este tipo al menos en los niveles de los 4300 que puede servir de consolidación y con un mejor volumen de mercado con un mayor tamaño pues ya esto podría servir entonces para tener una recuperación mucho más sostenida y orgánica en el tiempo así que mi consejo en estos momentos es que si estás animado digamos por el salto de la moneda pero comienzas tal vez digamos en los próximos días a ver que nuevamente empieza a caer no te preocupes ya que si lo ves tal vez como una inversión en el largo plazo pues simplemente es un escalón más para que el mercado entonces comience a consolidarse y comenzar ahí sí un ascenso mucho más sostenido lo ratifica precisamente el crecimiento en la capitalización del mercado que les estuve mencionando anteriormente en donde se ve que claramente pues está cada vez en un mayor crecimiento y desde los fundamentales también me atrevería a decir que pues los avances han sido enormes tal vez pues no sale constantemente en las noticias porque lo que más se ve es cuánto creció o cuánto cayó el bitcoin en un momento determinado pero lo que sí se está viendo es que y pues yo sé que obviamente no toda la comunidad está informada en estos momentos pero por ejemplo un tweet muy interesante de Kevin Rock que lanzó hoy es que el bitcoin en estos momentos ha tenido su nivel más alto en transacciones por bloque en estos momentos desde el 2017 vemos como su nivel récord fue de 2722 transacciones por bloque y a marzo 31 que fue su nuevo nivel récord fue de 2745 transacciones y esto en realidad se debe al crecimiento pues número uno del uso de la red de Lightning Network porque aquí pues ampliamente les he explicado de qué se trata del bitcoin y el reciente lanzamiento también me atrevería a decir oficialmente del mainnet de Veriblock entonces yo creo que y además pues solamente con todo esto el interés pues cada vez mayor y más evidente de inversionistas institucionales que le están apostando a este mercado así que mi conclusión con todo esto es que pienso que el bitcoin pues puede tener una corrección en los próximos días pero pues esto es normal y es parte de esa consolidación necesaria para el próximo rally alcista y quiero dejarlos entonces con este en este vídeo con tres monedas que me están pareciendo muy interesantes por estos días que deberías mantener en tu radar la primera es Tesos y luego de la corrección que tuvo pues ha tenido digamos un gran crecimiento en el último mes luego tuvo esta caída que coincide precisamente con esta EMA de 16 días pero lo interesante es que ha venido consolidando su crecimiento en los últimos dos días y desde mi punto de vista esto se debe a que Coinbase y Binance estuvieron anunciando que ya oficialmente están proveyendo servicios de staking para esta moneda los que no saben de qué se trata el staking en el mercado cripto les recomiendo mi vídeo mi cripto clase sobre este tema pero lo interesante es que esta moneda pues todavía no está listada oficialmente ninguna de estas dos plataformas entonces esto se ve desde mi punto de vista como ese primer paso de aceptación que pues obviamente muestra que en los próximos días pues podría entonces preverse el ingreso ya entonces ahora sí oficial tanto en Binance como Coinbase por eso es que pues obviamente eso es muy interesante como inversión al menos pues para aprovechar ese crecimiento digamos esos saltos típicos o esa valoración inicial que se tienen cuando típicamente ingresan estas nuevas monedas a plataformas como Binance o como Coinbase entonces por eso es muy interesante que la tengas en cuenta y la segunda moneda es Ripple muchos aquí obviamente saben que pues yo no soy muy fanático desde los fundamentales de esta moneda pero desde el análisis técnico sí me está pareciendo muy interesante y es precisamente este rompimiento de este triángulo bajista que coincide con estas líneas de EMA tanto de 8 y de 16 días ¿qué estoy esperando en estos momentos de Ripple? para que realmente digamos yo pueda ingresar o digamos o empezar a verlo como ya que precisamente se ve como una muy buena señal de entrada lo primero que debe suceder es que obviamente no retroceda entonces a estos niveles en donde ya estuvo en este triángulo bajista y segundo que precisamente o por lo contrario o digamos en el caso contrario es que pueda precisamente romper esta línea de EMA de los 50 días para que ahí se muestre entonces un cambio de tendencia clara al cista si estas dos condiciones se dan ese nuevo aire tanto obviamente de este volumen que se está mostrando muy interesante en el crecimiento de Ripple pues esto nos estaría mostrando que pues podría entonces llevar la moneda al menos en el corto plazo a los 41 centavos de dólar pues lo cual sería entonces muy atractivo como inversión en el corto plazo y la última moneda es Dash ha tenido en realidad pues un excelente mes con todo este crecimiento como puedes darte cuenta en la gráfica y lo atractivo de todo esto es que ya rompió ese nivel de resistencia de 50 días en la línea de EMA es esta línea morada que ves acá que veníamos mencionando también para Ripple lo cual pues nos puede indicar que a pesar de tener un RCI alto en estos momentos pues pareciera que su reciente volumen estas barras pues que ya han venido también en aumento y el aumento precisamente que ha tenido esta moneda en el número de usuarios por ejemplo en países como Venezuela que pues ha estado mostrando precisamente que ha venido consolidando una comunidad mucho más grande pues ya prácticamente rompió entonces su tendencia bajista en el largo plazo y nos está mostrando pues que puede estar indicando ya señales de entrada por eso pues me parece que vale la pena que le eches un vistazo entonces ahí están pues tres recomendaciones para que las tengas en cuenta en tu radar para los próximos días entonces tenemos a Ripple tenemos a Tezos y tenemos a Dash muy bien yo creo que hasta aquí los voy a dejar en este vídeo porque pues la verdad no me puedo esforzar mucho la voz me imagino pues que ya todos ustedes entenderán en las condiciones en las que estoy en estos momentos y bueno espero estar muy pronto de regreso ahí sí con todas las baterías recargadas pero antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan de todo esto que está pasando con el mercado del Bitcoin y bueno el mercado cripto en general con toda esta locura que tuvimos este salto y también cómo están viendo criptomonedas como por ejemplo Tezos, Dash o Ripple o también si hay otras que pues les gustaría compartirlas con toda nuestra comunidad recuerda que si quieres entonces participar estaré muy atento a todos tus comentarios, dudas, preguntas en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau Gracias por ver el video.